El gobierno de Yanin Áñez comete terrorismo de Estado y graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia. Son las conclusiones de la delegación argentina de solidaridad con ese país. Evo fue víctima de un golpe de Estado y desde México para el mundo sostenemos. Democracia sí, militarismo no. El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. El jurista español Ernesto Garzón dice que el terrorismo de Estado es Un sistema político cuya regla de reconocimiento permite o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder. Se entiende también por terrorismo de Estado al uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población. Una aproximación al tema es señalar que el monopolio de la fuerza pertenece al Estado para poder cumplir sus fines, pero con la obligación de usarlo de acuerdo a las leyes, por lo cual, cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso. Acciones consideradas como parte del terrorismo de Estado 1. Uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzosas, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial como lo ocurrido en Sacaba y Sencata de Bolivia. 2. Creación, normalmente en secreto, de organizaciones armadas clandestinas convencionales, reales o simuladas, apoyo a las mismas o negligencia deliberada en su persecución. Estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga justificación a sus promotores frente a la opinión pública. Como la Unión Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruzeñista. No se promueve su enjuiciamiento pese a los graves delitos cometidos. No se pueden llamar al comité o nos mandan un mensaje al comité en la página y dicen lo que está pasando como hicieron ayer en la G77. Tenemos una Unión Juvenil nueva, renovada, con buenos jóvenes, ya no son maleantes, ya no son chicos de mal vivir, son buenos pelados, que le van a dar la certeza de que le están haciendo un buen trabajo. La hemos modificado recién. Lo que favorece su impunidad en la comisión de nuevos delitos contra los ciudadanos. Ahora se pretende crear la Unión Juvenil Nacional poniendo en peligro el país. 3. Instrucción o inducción al ejército para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil e introducir medidas que limiten o persigan tales acciones. El asesinato de civiles desarmados por parte del ejército boliviano buscaba primordialmente sembrar el terror y el miedo en la sociedad civil. Ya que el terrorismo de Estado busca sembrar el terror y el miedo en la población para que éstos permanezcan en su misión. Es el Estado quien promueve estas acciones y lo hizo en Bolivia mediante el Decreto Supremo número 4078 de 17 de noviembre de 2019. Y actualmente con una unidad antiterrorista a nivel nacional. 4. Realización abierta de operaciones militares con el mismo objetivo, que se suelen denominar encaminadas a romper la moral del pueblo, normalmente mediante el uso de armas estratégicas u otro armamento cuyas características produzcan un grave estado de inseguridad y temor en la población civil. Se ha visto en Bolivia el uso de helicópteros disparando a civiles desarmados, tanquetas en las vías públicas, asesinato con armas de guerra, persecución sindical, y otros. 5. Creación de una política de promoción del exilio a personas desafectas y críticas con el gobierno. La lista de personas a las que desde el propio gobierno se les dijo que abandonen el país es amplia. 6. Control y manipulación de los medios de comunicación, que a su vez implica la expulsión de medios de comunicación internacionales que no estén de acuerdo con su régimen. En este caso podemos mencionar la expulsión de periodistas de varias cadenas de noticias como RT, Telesur, Periodismo Argentino y otras. Lo que el estado terrorista busca es el control de los medios de comunicación. Realiza un cerco mediático sobre los habitantes de un país. 7. Creación o armado de noticias falsas con la ayuda de medios de comunicación con la finalidad de realizar persecución política. Como la excusa de terrorismo para detener a ciudadanos inocentes o líderes sindicales o militarizar zonas de oposición al régimen. De este tema escucharemos un audio filtrado del Ministerio de Gobierno que señala explícitamente la creación de noticias falsas para la persecución política. Samuel está muy preocupado, está muy preocupado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un caso grande, que busquemos un muerto debajo de tu alfombra, en tu ropero y si no, ahí te lo inventemos. Hacerle persecución a los políticos, es insultarnos, es pincharnos los teléfonos, es tener atemorizada a la gente. Pero también me volví muy amigo de la policía. Y como la policía estaba dando vida y comprometida por este tema, tenemos que seguir. 8. El poder judicial es manipulado completamente y existe persecución a funcionarios judiciales al ser removidos de sus cargos sin causa justificada a abordar la violación a derechos ciudadanos por el gobierno de facto. 9. Violación abierta a los derechos humanos y negación de ello pese a las denuncias de organismos internacionales.